Permítanme hoy en este Café Dominical hablarles o hacerles un breve análisis de lo que han sido las encuestas durante esta semana. Y es que las encuestas del diario La Estrella de Panamá, Metro Libre y hasta de la propia Epasa Cicalut, todas tienen un denominador común, que se ha entendido a lo largo de que las mismas hayan iniciado. Ricardo Martinelli las lideriza todas, sin discusión, ya sea por 7, 10 o más de 20 puntos. Todas las encuestas reafirman lo que pareciera ser ya una tendencia. Ricardo Martinelli se proyecta como el candidato a batir en mayo del 2024. Pero esto no es casual, y no es casual porque la propia encuesta refleja cuáles son las consideraciones más preocupantes del panameño. Desempleo y alto costo de la canasta básica. Y identifica e identifica inmediatamente que es Ricardo Martinelli el candidato más calificado para combatir a las mismas y darle solución a la ciudadanía. Este mix contribuye grandemente a su aceptación popular. Y ojo, que no ha empezado la campaña política. Y ojo, que todavía estamos muy lejos de mayo del 2024. En el otro extremo, para saber quién es su alter ego en esta contienda, vemos inmediatamente la perspectiva del sector corrupción. El candidato independiente o de partido político que logre tomar esa bandera y hacer la suya, también será un candidato a considerar para mayo del 2024. Los que sí yo creo que están fuera de la contienda son dos. El PRD con un desgaste inmenso de su presidente, Nito Cortizo, y de la propia estructura partidaria que está dividida. Y adicional a ello, el tema de los ponis electorales. No creo que ni Rómulo ni Blandón logren sumar a más fuerzas políticas que los logren elevar. Por el lado de los independientes, las encuestas parecieran apuntar que va a haber un candidato que aglutine a la mayor fuerza independiente versus otros dos que no lo lograrán tanto. Como sea, la suerte empieza a estar echada. Y ya sabemos más o menos, y tenemos olfato los que conocemos de política, que ya hay un candidato perfilado y hay varios que no subirán la loma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!